Quiero ser lo que te hace más feliz A mí me gusta verte así, como el fin de este viaje Préndeme, sácate, llévame a un lugar como Arlandes Y que nos duele la sonoridad por el aire Un espacio para celebrar, y esto era un grande Este amor es la mejor cara del poder Estás cansada de poner el dedo en la llaga Este tiempo llegó para hablar a la bestia Hoy hagamos la excepción de romper las letras Tanto antes y satisfacción, satisfacción Hoy hagamos la excepción de espirar las letras Y que durar sea mejor que a ver Mejor que a ver Teo, 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 teo No se duele la vez Y que teo, teo, teo Y que teo, teo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!